Por una parte estamos muy implicados en cómo organizar los datos y cómo extraer información acerca de los datos. La medicina y la genómica producen grandes cantidades de datos, datos genómicos o datos médicos, los médicas récords, los informes médicos de los pacientes de cáncer en este caso. Entonces lo que hacemos es cómo extraer y organizar esa información a un nivel más de análisis, estamos muy interesados en el problema de las comorbilidades. El cáncer de mama es una enfermedad en concreto con varios subtipos y cada uno de estos subtipos a su vez se relaciona tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista genómico con otras enfermedades. Finalmente también estamos interesados en cómo podemos utilizar las técnicas computacionales, la gran capacidad de computación que tiene el Barcelona Super Competing Center, las nuevas técnicas de modelado de inteligencia artificial para desarrollar modelos de tumores. En este caso tumores de mama en los que podamos utilizar información en el ordenador acerca de las características individuales de los tumores para intentar predecir cómo se va a desarrollar el tumor y también cómo podemos intervenir con fármacos. Desde mi grupo estudiamos unas regiones de genoma que no hemos podido estudiar hasta ahora que se les llama regiones escuras o dark matter y que podrían estar asociadas o creemos que están asociadas al riesgo de tener cáncer, cáncer de mama u otros tipos de cáncer. Y lo que hemos hecho es desarrollar un método computacional para poder hacer este estudio. Pensad que tenemos que estudiar miles de genomas, estamos hablando de 500.000 genomas que tenemos que analizar para entender cómo están estas regiones, qué variantes hay en estas regiones y asociarlas al riesgo de tener cáncer, con lo cual tener un superordenador es fundamental. No podríamos hacer ese tipo de análisis sin tener un superordenador. Con una nueva manera muy diferente de encontrar, dijéramos, tumores y en nuestro caso se basa en ultrasonidos que son completamente seguros y en soluciones basadas en supercomputación para obtener imágenes de muy alta resolución que puedan ser aplicadas a mujeres de cualquier edad, sean o no propensas a este tipo de enfermedades y sin miedo a repetir la prueba en caso de que fuera necesario. Entonces, dentro de esta tecnología que estamos desarrollando en BSC, hay algunos aspectos que son muy innovadores, como es por ejemplo el hecho de poder tener imágenes no tan solo del tejido mamario y de sus propiedades físicas, sino de la incertidumbre que tenemos en esas propiedades. Y esto es algo muy innovador y que estamos intentando desarrollar dentro del proyecto Custom, que estamos desarrollando el primer estudio con pacientes en el Hospital de la Valle de Abrón, con una máquina especial instalada en ese centro y comparando los resultados de nuestra tecnología con aquellos que se obtienen con imágenes convencionales, tanto de resonancia magnética como de mamografía.